Tú no sabes qué es lo que, nosotros estamos controlando la calle, el ingeniero musical, controlando la avenida urbana. Estoy aquí pa' hacerle frente con música caliente, depende que no me entiende a la gente, tranquilo, te estoy quieto que yo sé que te sofoca, la palabra bacana que sale por esta hoca, 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 hoca. La calle es lo que me prende, es lo que me caliente, lo que me da la energía pa' subir todos los días, por eso lo estoy matando en el que ustedes son mi cría. Con pincel del ingeniero que tiene sabiduría, yo le meto como él, yo te rompo la bocina, yo controlo todos los bloques, los sitores, la avenida, disculpa a ti trabajando, por eso es que estoy pegado, aunque desde hace rato que yo le pasé volado. Porque de la calle soy, en la calle me crié, de la calle que yo canto y en la calle moriré, porque de la calle soy, en la calle me crié, de la calle que yo canto y en la calle moriré. Yo siempre estoy en el bloque vendiendo la mercancía, pa' los cueros, pa' los tigris, también pa' la policía, con una pistola arriba controlando toda la zona, porque yo pago peaje en el nervioso de la adentro. Estoy aquí pa' hacerle frente con música caliente y demente, con mente que retiene a la gente, tranquilo, trate quieto, que yo sé que te sofoca, las palabras bacanas que salen por esta boca. Estoy aquí pa' hacerle frente con música caliente y demente, con mente que retiene a la gente, tranquilo, trate quieto, que yo sé que te sofoca, las palabras bacanas que salen por esta boca. Hasta quieto hasta que mangue a la vecina Le doy puerto pelea, ahorita mi paleta es lina Por eso estoy haciendo la música que fascina La pello en la libreta y te saco un tro de letras Digo el papá, no, yo estoy puerto pa' la papeleta Los tipos de luz suave, porque yo no me hace poco A todo lo que yo amo, que está comiendo los mocos De todas las mamis chulas, que muevan las cinturas De arriba para abajo, que sientan la calentura Mi música le frega a las mujeres, la carrera Los tigres en el cielo, besos en la palacera Lo único seguro que tiene es por ser humano Es una caja en cuarto y la tujo penderrado Aquí no vale fama, riqueza ni poderes Si el señor lo quiere, ahora mímico, tú te mueves Pinchando por otros temas, no te digo a la D Las letras que yo hago, están fuera de los normales Hagando a tu la pala, el otro tira la mezcla Sofoque el ingeniero musical, no te sorprendas Y aquí va a ser el frente, con música caliente Vente, comente, que no tiene a la gente Tranquilo, estate quieto, que yo sé que te sofoca Las palabras bacanas, que salen por esta boca Arturieri, dílete lo que es que nosotros no estamos burtas Nosotros estamos pa' buscar el dinero El estudio de... DJ Hammer Hammer DJ Hammer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!